Hola a todos y a todas las personas que nos miran en los miércoles a las 8 de la noche En magia y belleza con Lucrecia Black Mil disculpas a todos porque el tráfico estaba horrible Había un tráfico enorme ahí por la parte de Miraflores y no me dejaban pasar Pero bueno, ya estamos acá Y esta noche, señores y señoras, tenemos a dos invitados Dos personas que son profesionales en lo que hacen Contamos con la diseñadora de modas Emperatriz Alvarado, que la tenemos aquí presente Emperatriz, estoy muy contenta de estar aquí contigo esta noche Engalando el programa Para las personas que están viendo aquel programa Emperatriz Alvarado es una mujer que se dedica a todo lo que es Alta costura, vestidos de cóctel Vestidos de cóctel Ay, que se me cayó por acá Bueno, a ver, vamos a ver A ver, cuéntanos un poquito, Emperatriz ¿Cómo así? ¿Hace cuánto tiempo tienes en el mercado? ¿Cómo así llegó a tu vida esto de diseño? Porque haces vestidos maravillosos Yo soy egresada de la escuela de, en este caso, ahora que es Modabel Pero en ese tiempo era Selene Estudié este diseño de moda Terminé la carrera de diseño de moda Y empalmé con lo que es un año y medio más en alta costura En Arduo Y me seguía preparando También estudié un año y medio más en Cenati En todo lo que es industria del vestido En maquinaria y todas esas cosas Y bueno, me quedé ahí un poco Ya no continué porque me dediqué más a cuidar a mis hijos en ese entonces Y empecé en mi casa Ya en ese tiempo ya me había separado Y empiezo con un negocio dentro de mi casa Haciendo los tipos de esto de basta, de costura Porque realmente no me había empalpado muy bien en la carrera Y bueno, lo retomo ahí Así que mis primeros clientes, se podría decir Y mi primer apoyo fueron mis dos hijos Porque a ellos les enseñé a hacer el tema de la pedrería De los cortes Entonces ellos se involucraron prácticamente ahí Dentro de mi profesión Así que poco a poco he ido escalando Durante todo ese tiempo Te estoy hablando en 2017 2007 más o menos Me seguía preparando en todo lo que es la parte de asesoramiento Llevé un diploma en lo que es micro y pequeña empresa Con el licenciado Eduardo Lastra Que es prácticamente mi mentor hasta ahorita Gracias a él he crecido profesionalmente como persona y como madre Porque de una u otra manera me ha guiado durante todo este tiempo Así que prácticamente hace tres años Yo he empezado con todo lo que es el diseño de moda Estando en los certámenes de belleza Porque yo fundé una asociación Que era la asociación AERIN Que era la asociación de diseñadores de moda En ese entonces Donde yo contaba con 65 diseñadores Donde yo los llevaba a diferentes eventos Donde participamos Como dice Pagar derecho a piso Desde abajo Así que bueno Se vio dando Me gustó bastante Esto de estar dentro de los certámenes de belleza Y decido pues Fundar una escuela de diseñadores de moda Que es CAEDIN Ya dejando de lado la asociación Empezamos en Lince Donde bueno Tuvimos un local Donde dábamos lo que era Dictábamos clases De todo lo que era Rueda de negocio Dictábamos clases De lo que era maquinaria Alta costura Todo lo que era confección Con el grupo de chicos Que estábamos trabajando O sea tú Tú has hecho muchas de las cosas ¿Verdad? Ahora Ahora seguramente vamos a conversar más de ello Más profundamente Bueno También contamos con un Con un administrador Una persona que Que maneja Todo lo que tiene que ver La clínica San Bartolomé Es una clínica Muy reconocida Muy prestigiosa Que queda en los olivos ¿Verdad? Y bueno Contamos Con su administrador Esta noche Con el señor Mike Jafet Mori Flores Bienvenido Muchísimas gracias Buenas noches Un aplauso Me siento muy alabado Estar acá Primero que nada Quiero agradecerles Por la invitación De esta entrevista Y un poco para hablarles De nuestra institución Nuestra La clínica San Bartolomé Es una institución Dedicada a prestar servicios de salud Fue fundada el 20 de julio Del año 2009 Por nuestro Director fundador El doctor Elías Palacio Narejo Contamos pues Con diversas Especialidades Como son Pediatría Cirugía general Cardiología Casiontología Ontología Y lo que es También Ginecología Claro O sea Bueno Ya tienes algunos años En el mercado De la clínica San Bartolomé Y ese día Que nosotros Estábamos yendo Vemos que es un lugar Bastante cómodo Para las personas Que quieren atención Porque tú sabes Que las personas Que quieren Que vienen a hacer Alguna especie de tratamiento Necesitan tranquilidad Un ambiente grato Y la clínica San Bartolomé Lo tiene Y tiene pues muchas especialidades ¿Verdad? Estuvimos hablando con el doctor Con la doctora también Lo que nos llamó la atención Muchísimo Era la parte En la cual Trabajan con todo lo que es La parte De Traumatología Tienen Tienen algo De la parte De los Sí También contamos Con algunos equipos Especiales Para tratamiento De Traumatología Y nosotros contamos También con un laboratorio Clínico Y Bueno Tenemos también El tema De ecografías Rayos X Y ya desde el año pasado Estamos contando también Con el servicio De salud ocupacional Que está dirigido a las empresas ¿No? Para los trabajadores También me contaba La doctora Que no siempre fue una clínica El comienzo empezó Como de otro modo Y se fue transformando Lo que es ahora Efectivamente Desde el año 94 Nuestro fundador El doctor Elías Primero tenía un pequeño consultorio Y luego comenzó Con un policlínico A los 4 o 5 años Y ya pues en el 2009 Ya se fundó Como una clínica ¿No? Claro Eso es bonito ¿No? Por ejemplo Tú inicias un tipo de negocio De alguna manera Y pues le pones El punche total Le pones al 100 La mente positiva Y comienzas a crecer ¿No? Y las mismas personas Que se atienden Recomiendan ¿No? Que es lo que hace Que el cliente regrese Bueno a ver A ver emperatriz Te hemos visto a ti En distintos Certámenes Eventos Donde tú Proporcionas Y creas vestidos A grandes reinas De belleza Acá nacionalmente ¿Verdad? Cuéntanos un poco Para las personas Que nos están viendo ¿Cómo es tu Ese ¿Cómo ¿Cómo entraste En eso En eso De los reinados De belleza ¿Y cuál es tu Tu punto importante Para que la La candidata O la chica Que está Por su Diga No Yo quiero Que emperatriz Alvarado Me haga El traje De copter O yo quiero Que emperatriz Alvarado Me haga El vestido De la noche Final O sea ¿Cuál es el punto Que le pones tú Ahí? Bueno Yo le pongo Bastante pasión Bastante creatividad Y innovación Yo creo Yo creo Que es lo principal Que uno Como 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 marca Tiene que vender Pues a su cliente ¿No? Es una de las maneras De poder fidelizarlos También ¿No? Dar un trato Muy agradable Y personalizado Que es lo que La mayoría de personas Buscan ¿No? Algo personal Algo que sea Suyo De uno mismo ¿No? Entonces De esa manera Yo trabajo Este Cabe recalcar También que agradezco Bastante a la persona Que prácticamente Me descubrió Que es este El director De Modes Perú Que es Walter Cortés Es una de las personas Que bueno En un momento Ni siquiera sabía Que lo que iba a hacer Él me ayudó A aterrizar Prácticamente En donde yo Me quería Enfocar Que vendría a ser Los certamenes de belleza ¿No? Y de la mano Pues se dieron Las cosas Y también Pues agradecer A esas personas Que sin conocerme Me dieron la oportunidad ¿No? Que vendría a ser Pues este También Pierre Fluker ¿No? Que Miss Lima Porque ahí Yo empecé Prácticamente ahí Donde me hice Más conocida ¿No? Claro Y además Te hemos visto En distintos eventos Entre ellos Los de Kelly Dávila Que le mando Un enorme beso A Kelly Dávila Y a su mamá La señora Carmen Que seguramente También nos está viendo Sí Porque ahí Te estoy esperando En el spa Para que vengas A pasar un día Totalmente engreída May ¿Cuáles son Por ejemplo A ver Las personas Que Que están acá Que nos siguen Siempre Miércoles De todos los miércoles Acá en el programa Quisieran Por ejemplo Ir a la A la clínica San Bartolomé Por ejemplo ¿Qué tipo de análisis Hay? O sea De sangre Hemogramas Claro Bueno En realidad Hay diferentes tipos De exámenes No quiero entrar Muchos detalles técnicos Porque creo que no es Pero por ejemplo Tenemos un área Para lo que es ecografía Para las mujeres embarazadas Este O sea Una mujer Que puede llevar Ahí su proceso De embarazo También ¿Verdad? Efectivamente Tenemos Ginecólogos Muy preparados Además también Que la atención Es una atención De calidad Y personalizada Y personalizada Y a precios Muy competitivos Veo también Que también Que también Tienen el área Psicológica ¿Verdad? Sí Efectivamente También tenemos Un área de psicología Y también contamos Por ejemplo Con un área Hace poco Ya implementada También de odontología Ah perfecto ¿Sabes qué? Es completo Porque si tú tienes Una clínica No solo vamos a tratar Los problemas De salud física Sino también Los emocionales ¿No? En estos tiempos Que existe tanto El estrés Que existe tanto La Lo de la depresión Y la intranquilidad Y yo también A veces estoy Intranquila Entonces Yo creo que es importante Que una clínica Cuente con lo que es La salud mental ¿No? Es importantísimo Emperatriz Tú que eres Ya la diseñadora De muchas reinas Más o menos Tú dime Al tipo De 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 raza peruana, al color peruano, a la textura de aquí, de acá del país. Claro, bueno, nosotros tenemos una textura, lo que es una piel mixta, ¿no? En este caso nosotros nos caerían los pasteles, ¿no? Los pasteles y no tanto, si no por el color, sino que también depende mucho la actitud, cómo tú puedes llevar un rojo, ¿no? Un rojo, de repente un negro, un turquesa, un fucsia. Mayormente las personas acá a veces, bueno, las calidades, en este caso que yo trato mucho, no se atreven mucho a llevar el amarillo, ¿no? Sin embargo, vemos que el amarillo empodera, ¿no? Pero es depende también cómo tú lo llevas, el color amarillo, ¿no? No muchas se atreven. Claro, porque el color amarillo es un color guau, ¿no? Claro, es el sol radiante. Claro, es el sol radiante. Pero la mayoría de chicas como que se enfoca mucho en el rojo, pero ¿por qué tanto el rojo, no? O sea, hubiendo tantas variedades de colores que podemos arriesgarnos para poder llevar un rojo. Está el coral, que es muy lindo, el turquesa. El coral turquesa, claro, el palo rosa también, que está mucho de tendencia, ¿no? El morado también, ¿no? Que son colores que se están dando, pero son muy pocas las personas que saben de esas tendencias de colores que se debería ya de usar, ¿no? Ok. Dime, Mike, cuéntanos un poco con respecto a, tú como una persona administradora, tú estás al tanto de todo lo que ocurre en la clínica. ¿Cómo, por ejemplo, tú puedes calificar a los tipos de clientes? O sea, por ejemplo, hay clientes que siempre están en, que son los recurrentes, que son los que siempre van a distintos, distintos aspectos. Y sabemos también que a veces hay, ¿cómo te explico? A ver, quisiera preguntarte algo sobre alguna, alguna línea de, de, de medicina que llevas. ¿Sabes de eso, de la parte médica? A ver, por lo menos. O solo es la parte de manejo de la clínica. Claro, un poco para indicarte que los clientes que regresan es porque les gusta la atención que nosotros le damos. Yo creo que los clientes que hemos, tenemos clientes, por ejemplo, que están prácticamente desde que hemos iniciado y que no solamente van ellos, van con sus hijos. Entonces, yo creo que algo que nos diferencia de restos de clínicas es la atención e incluso la paciencia que tenemos porque incluso hay, tú sabes que hay personas que van y están un poco estresadas, están, quieren atenderse rápido, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de, incluso, por ejemplo, en la área de pediatría tenemos un área de juegos para los niños para que se esperen y no se estresen. Eso es importante. Entonces, imagínate, pues, tener un niño de cuatro o cinco años, mucho tiempo, no sé. Claro, entonces tenemos un pequeño espacio donde hemos acondicionado juegos para que mientras estén esperando, no impacienten a sus padres. Claro, ¿no? Y creo que de eso se trata de hacer la visita a la clínica y a un médico en general, algo más relajada, ¿no? Creo que hace años, en hace mucho tiempo, más al médico era como que te daba hasta miedo, ¿no? Pero ahora tú llegas a un lugar así como la clínica San Bartolomé. Acogedor. Acogedor, que los niños tienen para jugar, que tienes para por ahí tomar tu agüita, atención de la gente de recepción, y te sientes como en la casa, ¿no? Entonces, yo creo que eso también baja el temor a las personas y eso es lo que hace diferente a la clínica San Bartolomé de las otras clínicas, ¿no? De verdad, nosotros estamos muy contentos también con la clínica porque nosotros hemos visitado el establecimiento y al doctor y la doctora también, y hay mucho profesionalismo y las personas que se sienten enfermitas o tienen alguna inquietud o algo en su salud, ya saben que más adelante vamos a dar las direcciones y los teléfonos para que puedan aproximarse a la clínica San Bartolomé. Emperatriz, dime una cosa, así como tú también has hecho vestidos a las reinas de belleza y todo, ¿te habrá tocado también alguna mis que sea un poco difícil? ¿Cómo? Porque te digan, no, no me gusta este color o quiero de repente la talla así o la forma así. ¿Cómo tú trabajas ahí para que la chica diga, perfecto? Esa es mi especialidad. Sí, me encantan esos tipos clientes rebeldes porque son a ellos que uno aprende. Son como unos desafíos. Claro, uno desafío, entonces como que le pones más ganas las cosas y yo soy una persona que tengo bastante paciencia. La clienta no se va hasta que no tenga el vestido puesto en ese momento y ya elegido ya. Le doy todas las alternativas, ¿no? Por ejemplo, hay un vestido que ya está terminado, pero de repente por ahí como que lo quiere transformar, ¿no? Me dice, mira, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Y quiero que le ponga más pedrería o quiero que le aumente más cola. O sea, yo le doy la alternativa de que ella pueda elegir el vestido que ella quiera lucir para la noche final, ¿no? En esa parte yo me especializo, o sea, tengo bastante creatividad, bastante paciencia y yo creo que bastante carisma. Yo creo que esa es la clave de poder fidelizar a un cliente, ¿no? Darle también escucharlo, que es muy importante, ¿no? Eso es importantísimo. Sí. Yo también, por ejemplo, ahí cuando yo vienen las clientas a la oficina a hacerse la lectura de tarot o los florecimientos, yo les digo, chicas o a los clientes, ¿no? Yo estoy disponible las 24 horas del día, mi teléfono siempre está prendido porque tú sabes, a veces las clientes necesitan preguntar sobre sus velaciones, preguntar sobre los rituales, los rastreos y una tiene que estar siempre entregada a los clientes, ¿no? Porque ellos necesitan sentirse tranquilos de que tú estás ahí siempre con ellos y apoyándolos. A ver, Mike, cuéntame un poco de las especialidades de todo lo que tiene que ver con gastroenterología. La doctora nos comentó de que ustedes tienen muchos procedimientos para la parte en todo lo que tiene que ver con el estómago, la parte del digestivo. Claro. En realidad, en cualquiera de las especialidades que nosotros tenemos siempre llevamos cuidado con el tratamiento de las personas. Ahora, especialmente con los problemas que se están dando, ¿no? Especialmente mucha informalidad en algunas pseudo clínicas. Nosotros siempre contamos, incluso dentro de nuestras instalaciones, cuando hay una presión, tienen cámaras que graban todo. Eso es importante para cuando haya problemas se pueda reflejar si es que ha habido alguna negligencia, ¿no? Claro, eso es importante porque eso da una seguridad al paciente, ¿verdad? Sí. Es verdad que, bueno, creo que ya todos sabemos, pero igual lo conversamos siempre. El día a día, la intranquilidad de estrés afecta la parte del estómago, ¿no? Siempre crea como una, hay de ahí, de ahí va, es la gastritis, todas esas cosas, ¿verdad? Claro, efectivamente, bueno, no soy médico realmente porque soy administrador. Sería mentira. Pero por lo que yo soy. Claro, sí. Efectivamente, todos los días me encuentro con los doctores y enfermedades que hablan de eso. Y efectivamente, yo creo que son dos temas importantes que afectan a la salud del estómago. Uno es el tema del estrés y otro es el tema de la comida chatarra. No mucha gente vive tan deprisa que lo que comen, lo comen a destiempo y comen comida chatarra. Ese en realidad es un problema. A veces la gente por el tiempo dicen, ya me acabo el día. ¿Sí o no, Cali? No, la comida chatarra. A veces uno está apurado en el día y coge lo que encuentre. Tú comes hamburguesas, Cali, cuéntanos un poco. Estás hoy día un poco en silencio. Salchipapa. Necesitamos escuchar. No le han pasado micro. Ah, no le han pasado micro a Cali. Bueno, ya. Su salchipapa. Bueno. Emperatriz, ¿dónde, por ejemplo, las personas que quieren, bueno, tú haces vestido de novia. Vestido de quinceañera, alta costura, de gala, de cóctel largo, cóctel corto. En realidad, me aboco a todo, ¿no? Ropa de baño, del opening, los trajes alegóricos. Ahora que se viene lo del día del orgullo gay. Sí. Claro, excelente. Yo sí, me meto en todo lo que tenga que ver el rubro testigo. Sí, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta. Claro. Bueno, ustedes saben a todas las personas que nos ven, que nos siguen siempre los miércoles a miércoles por Miraflores TV Digital, ya saben que las personas que deseen un vestido de cóctel, un vestido para una reunión formal, un vestido de novia, si te vas a casar, si tienes tu hija por cumplir quince años, o de repente quieres hacerte una moda distinta, tienen que buscar a la diseñadora Emperatriz Alvarado, ¿verdad? Y las personas que están un poquito mal de salud, las personas que quieren, obviamente queremos sentirnos todos bien, las personas que deseen un tratamiento en un lugar exclusivo, con una atención especializada, llena de profesionales, cuidando cada detalle, el salud, la salud de cada persona que va, mayores y niños, ¿verdad? Obviamente es la clínica San Bartolomé. Y también les comentaba esto porque no solo son invitados de lujo, sino que también son nuestros queridos auspiciadores del Miss Perú Trans, grandes auspiciadores, la clínica San Bartolomé y Emperatriz Alvarado. Ahora sí, Cali, ¿ya te alcanzaron? Acá en las redes me preguntan si es Michael de Alfonso y Citrio o... Oye, de verdad que... Mira, es algo anecdótico que yo en los mil diez, vine de Australia, justo estaba dando esta serie y yo no sabía que era esa serie, mi chamo, tú eres May y el gringo atrasado porque venía de otro lado. María Fernanda, ¿dónde está a tu costado? Ya extrañábamos a Cali, la voz de Cali, que todo el ratito estaba en silencio. Susa y papas. Cali, dínos, hablando de la comida chatarra, hablando de la comida chatarra, tú consulta las hamburguesas, comida chatarra... Las hamburguesas que me invitan, ahí en Sucre. Candidato para la clínica. Sí, es verdad. Esperamos, esperamos. No, hay un lugar buenazo. No, no, de verdad. Pero sí, o sea, se puede comer, creo, ¿no? Claro, sí, sí, pero todo con, claro, pero todo con, este, no, no hay exceso, definitivamente es moderación. Todo es bueno, pero no hay exceso. Pero no hay exceso. Y también el lugar también es importante, ¿en dónde? Algunas cosas son buenas en exceso. Te fríen la misma hamburguesa con el mismo aceite. Ah, no, 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 si ya se sienten mal, ya saben que tenemos que verlos en la Crítica de San Bartolomé, los se sanan, hacen dieta y se hacen un vestido con Emperatriz Alvarado. A ver, Emperatriz Alvarado, necesitamos que tú digas en dónde las personas te pueden ubicar para que les realices esos fabulosos vestidos que nos estás diciendo. Claro que sí, yo estoy, bueno, me pueden buscar por las redes sociales como Emperatriz Alvarado Fuentes, mi página es la Emperatriz de la Moda Alta Costura, ahí hay diversos vestidos. Y lo otro también donde me pueden ubicar tengo material en Lince. Estoy en... Tienes que decir el celular y tu dirección o las redes sociales. El celular de Emperatriz Alvarado. Nueve, cuatro, ocho, dieciocho, cinco, seis, siete, siete. De nuevo, mi estimada. Nueve, cuatro, ocho, dieciocho, cinco, seis, siete, siete. ¿En las redes estás como? Como Emperatriz Alvarado Fuentes y como la Emperatriz de la Moda Alta Costura. Y decirles a ustedes que ella también va a ser uno de los vestidos para muchas de nuestras candidatas en el Miss Perú Trans y gracias por ser una maravillosa y querida auspiciadora del evento. Gracias. Y bueno, las personas que deseen venir a la Clínica San Bartolomé y atenderse en todas las especialidades, todas las bondades que tiene la clínica, ¿dónde pueden ubicar la dirección, teléfonos? Bueno, nosotros estamos ubicados en Avenida Carlos Izaguirre, once cuarenta y dos, los olivos, y en el mismo Facebook también lo pueden ubicar como Clínica San Bartolomé. Me vas a creer que... No me vas a creer que no me acuerdo del número. Muy nervioso. En la hamburguesa. Pero acá como nosotros contamos con el productor Cali, no podemos hacer nada sin suvenio. Y él nos ha escrito, aquí está, aquí a la prueba me remito, aquí están los teléfonos. Clínica San Bartolomé, teléfono cinco veintidós trece nueve nueve nueve, cinco veintiuno dieciocho ocho cinco, Avenida Carlos Izaguirre, once cuarenta y dos, los olivos. Bueno, muchísimas gracias por este momento en que han venido. Yo sé que ustedes están en, bueno, tú en tus múltiples eventos y tú que ya también estás pues administrando desde temprano, ya es de noche. Gracias de verdad. Un enorme beso a la doctora, al doctor, que seguramente ya los estamos, le estamos avisando para la noche de la presentación de la corona que va a ser los primeros de julio. Bueno, igual ya con ellos conversamos. Y gracias, Emperatriz, también que estamos contigo hablando para los vestidos en estos días. Claro que sí. Y también antes de terminar, quiero mandar saludos a todos los directores que me tienen bastante cariño y aprecio, donde yo trabajo con ellos día a día, a mi familia y a todos mis seguidores de Facebook. Ok, un saludo para todos ellos, para Emperatriz. ¿Algo más que quieras agregar? Simplemente esperarlos a ustedes en nuestras instalaciones, en la avenida Carlos de Seguir en el C42, que gustoso los atenderemos y haremos nuestro mayor esfuerzo para darles una atención de calidad. Claro, y ya saben que pueden venir con sus hijitos, las personas, el papá, las amadas personas, todos están bienvenidos en la Crítica San Bartolme, donde es su casa y es la casa de todos. Vamos al corte comercial, a la publicidad y vamos a regresar. Gracias por ver el video. Angélica Mundo Dulce te ofrece productos de alta calidad con insumos naturales. Elaboramos variedades en repostería para diferentes tipos de eventos, donde usted degustará deliciosos pasteles, tortas, chocolatería, bocaditos, dulces y salados. Asimismo, brindamos clases personalizadas en repostería y chocolatería para adultos y niños. Nuestro taller está ubicado en la urbanización Los Sauces, con calle Amapola, Manzana M, Lote 10, Surquillo. Confecciones Dayuke, tenemos prendas deportivas especialmente diseñadas para ti. Mujer activa, sensual y atractiva, moda casual y ropas de baño, con la calidad de confecciones Dayuke. Encuéntranos en Galería El Zapatón, Girón Ayacucho, 1069, tienda 4038. Te esperamos. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia. Todos los temas, Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, todos los temas, para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora, Miraflores TV Digital, llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Y continuamos en Imagen y Belleza con Lucrecia Black. Espero que les hayan gustado los invitados que hemos tenido. Pero ahora, en esta segunda parte del programa, contamos con muchas personalidades. Gente reconocida y que hacen patria por mejorar cada vez más al Perú. Contamos esta noche con un reconocido fotógrafo muy talentoso y muy prestigioso. Se trata de Robert Jaro. ¿Cómo estás? Robert, Robert, tu micro se acuerda. La emoción de estar al aire. La emoción de estar. Robert, Robert, de verdad que... Con esta mujer tan hermosa me ha hecho temblar. El sector de... No tanto como tú, Karen. Sí, este, bueno, Robert, gracias por haber venido. Él es un magnífico y prestigioso fotógrafo que ha trabajado en muchas revistas internacionales y también nacionales, ¿verdad? Así es, por eso es que me conociste. Sí, es verdad, es verdad. Él es una persona que hace sesiones de fotos y todo. Ahora, poco a poco, vamos a hablar contigo. Bueno, contamos con, bueno, tenemos acá a una eminencia, una mujer que siempre se ha dedicado a la preparación de hombres y mujeres, haciendo cada vez personas más cultas, más preparadas y empoderando mucho a la persona humana. Estamos hablando de la profesora María Estela Quirós. Ella es coach y capacitadora en protocolo y etiqueta integral. María Estela Quirós, bienvenida. Gracias, Lucía, por la invitación. Estamos aquí para hacer conocer al público sobre todas las bondades de lo que significa hacer una reingeniería en la vida. Claro que sí, y nosotros contentos en Miraflores TV Digital de poder contar con tu presencia también. Y bueno, contamos aquí con una persona que se dedica a todo lo que es eventos y catering. Creo que ya lo hemos tenido en el programa a la señorita hace un tiempo. Ahora está el dueño, el mero, mero, el principal, ¿no? Estamos hablando de Oscar Jara, de Edén. Eventos y catering, bienvenido. Gracias, Lucrecia, y a toda la sintonía. Felicitarlo por tu programa. Es muy ameno. Aparte, instructivo para los que lo escuchan. Y cada día creciendo la sintonía en Radio Miraflores. Miraflores TV Digital. Ah, Miraflores TV Digital. Miraflores TV Digital ahora, ¿no? Que es la casa de todos, que es prácticamente nuestra casa, ¿no? Tiene mucha tradición. Desde, dice, 1935, ¿no? Entonces, es bonito, ¿no? La energía es desde tiempo detrás, ¿no? Y eso empodera, ¿no? Y justo hablando con el taxista que me traía, comenzó a evocar muchas cosas del mundo de la radio, ¿no? Yo, yo que soy comunicador social, también sé que el código internacional es OAX4O, ¿no? Entonces, comenzamos a rememorar muchas cosas y me dijo, oye, qué grato, voy a tratar de sintonizar. Sí, porque es digital. Y, en fin, ahora que estamos en la moda de todo lo que es digital, creo que va a ir acumulando cada día más audiencia. Pero, por supuesto, claro que sí. Felice de tenerte acá, este estimado Oscar. Robert, cuéntanos un poco tu trabajo. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuáles son las bondades de tu profesión para las personas que nos ven y que digan, necesito una sesión de fotos? ¿Qué ropa debo utilizar para la foto? ¿En qué tiempo? ¿Externo, interno? Cuéntanos un poco de... Wow, esa es una cosa un poco amplia que estás preguntando. Es bien amplia, sí. Además, tú sabes que yo empecé como fotógrafo arquitectónico. Esos fueron mis primeros trabajos. Al revés, y que hay otras personas, yo empecé la arquitectura, después con productos, después ya con gente, con bodas, con quinceañeros, finalmente... Con reinas. Con belleza, ahora con reinas, de todo género. ¿Has trabajado en la revista? Vogue. Vogue, ¿no? Es una revista recontrafamosa, una revista muy prestigiosa, ¿verdad? Sí, también ahí he sido llamado, fui convocado, y momentos muy agradables, ¿no? Con especificaciones de trabajo muy altas, ya tipo europeo, pero eso, pues, tú sabes bien que nos ayuda en la carrera a poder avanzar. ¿Cuántos años te dedicas a la fotografía? Ya estábamos quince años en la fotografía. Quince años, es bastante tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Algo que tú tengas que dar a... Miras a una chica que quiere tomarse una foto, y tú dices, ¿qué magia le pones tú? Para que sea esa foto, porque la foto habla, ¿verdad? Bueno, tú sabes que una foto tiene varios componentes, ¿no? También uno va avanzando en el tiempo y uno también se vuelve un poco más humilde. Si bien el artista tiene mucho que hacer, no es solamente la cámara, porque mucha gente tontamente piensa que con la cámara muy cara que yo compro y saco fotos fabulosas, y no es así. Porque el que sabe, sabe sacarle el jugo a la cámara más modesta que puede tener, ¿no? Y felizmente ahí me han enseñado a tomar fotos hasta desde una caja de zapatos con un hueco y con un film atrás, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver la actitud de la persona, la modelo, tiene que ver ese momento feliz, ese momento de realización, que es lo que un fotógrafo quiere captar, y poder combinar eso con las locaciones, con el vestuario, es todo un arte. Es todo un arte para las personas, ¿verdad, Cali? Dicen que no hay que tomar, sino hacer fotos, ¿no? Sí. Crear. No, realmente es, tomar es una palabra muy pasiva, efectivamente, sino que hay que construir el momento, hay que construir el momento. Si bien los street photography dicen, una buena fotografía es estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, pero para un fotógrafo de fashion como soy yo, de fashion y de beauty, eso no es tanto así, sino que hay que construir el momento. Claro que sí. María Estela, tú eres una persona que siempre has capacitado en protocolo y etiqueta integral a mucha gente y muchas empresas. Te conocemos y sabemos que tienes una larga trayectoria porque has trabajado en institutos de belleza muy reconocidos también a nivel acá nacional. Cuéntanos un poco, ¿cuántos años tienes tú también como coach y capacitadora? Bueno, yo me inicié, primero que nada, quiero contarles que yo soy secretaria de profesión, soy secretaria de profesión, entonces siempre me dediqué un poco a la enseñanza, terminé y me dediqué a la enseñanza, ¿no? Entonces, siempre ligada con la moda, el diseño, siempre estuve en ese ambiente muy particular y con el transcurso de los años me capacité, me capacité, inicié con Frida Holler. Con Frida Holler, muy reconocida Frida Holler. Y bueno, estuve preparando también a señoritas en imagen integral, en una escuela de secretariado, después en escuelas de mises y modelos, en capacitaciones particulares como LAN Perú, todas las poblaciones de tierra, colegios, también vi todos algunos diplomados, clases particulares, bueno, tuvimos el encuentro mágico hace cuatro años, desde que nos conocimos, algunas escuelas de turismo también han formado parte de mi... O sea, tú siempre te has dedicado, bueno, ya en estos últimos años a preparar todo eso, ¿no? Conoces ampliamente todo lo que es el protocolo, ¿no? Efectivamente, nunca se termina de aprender porque hay siempre cosas que hay que ir acoplando, los tiempos han cambiado desde la época de Carrillo a la actualidad, entonces, este... Pero siempre en esa perspectiva, con un adicional que creo que no se ha manejado en este país durante mucho tiempo, y que sí se ha manejado en el extranjero, que es el coach, ¿no? Que es el plus que se le da, por decirlo en los colegios, uno dice, ¿por qué este colegio cuesta tanto, no? Porque le dan una formación adicional. Y es la que nosotros hemos apostado, que se puso de relieve en América hace más de 30 años, y uno dice, ¿por qué las personas de ella tienen éxito? No es que tengan éxito porque hayan estudiado algo distinto, sino porque han hecho una reingeniería de su vida. Claro, y eso es importantísimo. Y entonces, ese ha sido el bastión de lo que hemos incluido un producto adicional, que es reingeniería de la vida, en la que por ciertos trabajos, inconvenientes, el día a día, la vida, tratamos de poner a las personas en sintonía. Y esa es la puerta que se abre... Que se abre para... Para adentro. Para adentro, ¿no? Para adentro, ¿no? Es la... Cuando ponemos en sintonía nuestro corazón, nuestros sentimientos, y nos ayuda a seguir en la vida. Y el alma y el espíritu. Sí, verdaderamente. Hay un encuentro que nos hace efectivos, eficaces, deficientes, y muy proactivos. Es increíble, pero es como que uno... Yo, por ejemplo, fotógrafo, trabajo el exterior, como decía Cali, construye el exterior, y más bien acá la profesora es la que construye el interior. Pero dos están relacionados, porque lo que yo voy a captar afuera es lo que hay adentro. Exacto. Exactamente. Es ya el resultado hacia afuera, ¿no? Y lo que ella puede ver es lo que va a ver afuera. En la foto va a ver el cambio. No va a ser igual la foto del día uno que ella está enseñando, del día... Después del ciclo del estudio, ¿no? Sí. Y, Oscar, tú, las personas que nos ven, de hecho que también ya saben, pero igual hay que recalcarlo, tú haces el Miss... Lince. Lince, ¿verdad? No, más que Miss Lince, señorita Lince. Señorita Lince. Porque hay un colega que hace un buen tiempo hace Miss en diferentes distritos, entonces yo no soy conflictivo, dije, pero ¿para qué? Busquemos algo nacional, señorita Lince, y de esa manera se avanza. Este año me voy por la segunda versión, con mejor producción, con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo, y como justo estábamos conversando en la previa, ¿no? Exactamente. Que buscar al tipo verdaderamente limeño, peruano, ¿no? Este, sin estereotipos, sin buscar un corte, ¿no? Y creo que tú has sido testigo de las chicas que participaron. Claro que sí, yo, para las personas que nos siguen, nosotros nos conocimos con Oscar Jara, y él confió en mi trabajo, me llamó para ser jurado, y yo encantada de poder haber calificado a tus reinas, y Oscar nos ha traído estas maravillas. Sí. Quiero que miren las personas, miren qué rico ha preparado estas bondades, ¿no? Todavía no te lo vayas a comer, Cali, por favor, que esto es para... La especialidad de dulce es de mi hermana, la menor de Ana, hay que hacer honor a mérito, porque yo soy más que todo comida no bandina, ¿no? Por si acaso, a todas las personas que quieran, ¿no? Sí, nos pueden llamar. Y el teléfono también. Exacto, ¿no? Nueve, siete, dos, cuatro, 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 nueve, seis, dos. Así es, en un momento más nosotros vamos a dar los teléfonos y todo. Quería informar a las personas que nos siguen, que aparte de que les he preguntado a ustedes sobre su trayectoria, lo que ellos hacen, decirle a las personas, ¿no? Que yo particularmente estoy muy agradecida con estos personajes que están acá, porque son personas que me han ayudado en un momento en mi vida, y gracias a ello nosotros hemos avanzado y estamos ahora con un proyecto que se llama el Miss Perú Trans, porque aparte de que ellos son grandes profesionales y prestigiosos de carrera, también son las personas que nos apoyan y preparan a las chicas del Miss Perú Trans. En este caso, María Estela Quiroz, que es la profesora de etiqueta integral. Gracias María Estela, siempre, siempre es para mí una maravilla tenerte. Y también Robert Jaro, que es el fotógrafo también muy reconocido de las chicas del Miss Perú Trans. Gracias también Robert, también por esta maravilla. Y aparte de eso, también decirles que hace mucho tiempo, como ustedes saben, que yo participé en el certamen de señora mundial en Arequipa y gané, gracias a Dios, esa corona que la traje a Lima. Fue especialmente cuando Robert me tomó unas fotografías que yo mandé al concurso y fueron escogidas. Y entonces yo eternamente agradecida a ustedes dos personas que han hecho grandes cosas por mí y mi vida. Y este espacio que tengo se lo dedico a ustedes. De repente no es mucho tiempo, no es tanto, pero con mucho cariño a ti María Estela. Muchas gracias y mil gracias. Igual, Manuela, mil gracias Robert, mil gracias también. Y que siempre nos vemos en la corporación, como una familia. Sí, 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 de verdad. No tiene nada que agradecer. Creo que esto ha nacido con una amistad, con una estima, con un emprendimiento, con una visión de futuro completamente distinta de la realidad de nuestra sociedad, ¿no? Y eso es muy importante, darles el apoyo que les están dando las chicas. Y creo que hemos sabido plasmar la idea que tú tenías de esto, ¿no? Claro. Y creo que se está convirtiendo en una realidad. Claro. Y Oscar, esto, ahora, ¿para qué mes vas a hacer tu...? El último sábado de agosto. Todas las chicas que entre 16 a 22 años que quieran participar, igual al mismo teléfono, pero también pueden ingresar a la página oficial del concurso, Señorita Lince 2018, en el Facebook, y ahí encontrarán toda la información, los contactos. Entonces, ya saben, a las chicas que están pensando en participar en Señorita Lince, ¿tienen que entrar a la página? Señorita Lince 2018, en Facebook. Le dan like y de ahí ya comienzan a conectarse con nosotros. Y a todas las personas que deseen tener el arte de Robert Jaro, ¿dónde lo podemos ubicar? Las personas que quieran tomarse fotos, sesiones, tú haces todas tus bondades. Por supuesto, por supuesto. Quiero aprovechar para también agradecerte, Lucrecia, porque al incluirnos en este proyecto, este sueño tuyo tan hermoso del Miss Perú Trans, a los que estamos acá presentes, creo, y a todos los que estamos involucrados, estamos sintiendo que esto ha sido para nosotros un reto y a la vez una manera de evolucionar en nuestro propio trabajo, porque tú sabes que esta área de género es muy distinta y es muy hermosa, porque realmente sentimos que estamos llevando dignidad al ser humano y el ser humano libre de elegir su camino. Y eso es lo que yo veo en estas chicas. Yo veo gente muy ilusionada, muy sincera, muy pujante, con sus efectos, pero maravillosa, ¿no? Yo encantadísimo de asumir fotografía para cualquiera de tus clientas, de tus radio oyentes, mencionar el programa, pueden también tener un descuento, me pueden llamar al 98. Exactamente, para las personas que deseen tomarse fotos, profesionales, artísticas, en lugares abiertos, bodas, tú cuentas con todos los aparatos más modernos en fotografía. La última generación. La última generación, da tu teléfono, Robert, para las personas, para que te llamen. ¿Cómo no? Me pueden llamar, yo soy Robert Haro, su fotógrafo, yo estoy en el 98, 77, 53, 398. Y estás en el Facebook como Robert Haro, ¿verdad? Así es, con H, Robert Haro, con H, muy bien. Claro que sí. María Estela, tú eres también profesora de etiqueta en la Corporación Lucrecia Black, y bueno, estás dispuesta siempre a hacer todo lo que, empezamos los talleres, ¿verdad? Sí, especialmente informarle a todo tu público que hacemos talleres de básico, intermedio, avanzado, preparamos proyectos según la necesidad de cada cliente, no necesariamente tiene que ser algo muy establecido, sino de acuerdo a sus intensidades, para ayudarlos a crecer. Estamos en la Corporación del lunes a domingo. ¿Algún teléfono? Sí, mi teléfono es el 973-99-5645, y con el mayor de los gustos, estamos listos para prepararles una nueva propuesta para ustedes. Claro que sí, y Oscar Jara, bueno, igual vamos a estar en tu concurso de señorita Lince. Y yo también, presente en el tuyo, con mucho cariño. Gracias que sí, porque ustedes saben que Oscar Jara va a ser la persona que nos va a poner todos los eventos y catering el día de la noche final, a los invitados que vamos a tener, todas estas preciosas y ricas cositas que tenemos en mesa. Listo, ya estamos acabando el programa, pero antes de irnos, vamos a ver un video de la Corporación, que es un peinado de noche, que lo hicimos, con Alondra, Chamo Chumi, nos va a presentar, ya el video lo pueden ver, y nosotros ya nos estamos despidiendo. Claro, las personas que nos han escrito van a entrar a un concurso para el cambio de look durante estos días, tienen que comunicarse con la Corporación Lucrecia Black. Besitos a todos, hasta el próximo miércoles. Bye, bye. ¡Aplausos! Hoy vamos a realizar un peinado de noche exclusivo, con dos trenzas y un batido muy sutil a la ocasión. ¡Empecemos! Como primer paso, el tema del peinado que vamos a realizar es lavar el cabello, acondicionar y sobre todo proteger el cabello para poder realizar un gran peinado. Una recomendación es esta marca de moda, que es un tratamiento y es una máscara que se utiliza antes del peinado 30 minutos. Luego de ello, haber ya lavado, hidratado y protegido, vamos a proceder a secar y a cepillar. Como verán, hemos hecho ya las ondas y vamos a seguir con un cuarto paso, y una bonita para poder realizar un gran peinado. ¡Aplausos! Como verán, ya el peinado está tomando forma. En esta comunidad, no olvidar lavar el cabello, hidratar y prepararlo. Luego, realizar el secado, el cepillado, las ondas, el bombé. Y ahora vamos a realizar nuestro quinto paso, que es lanzar dos trenes a los costados y ver cómo va a quedar el peinado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!